ahí estamos grabando y les voy a compartir ahora la guía para que sepan que guía es guía 17 para los que tienen acceso a ella lo otro chiquillos, recuerden que hace dos semanas, la semana antes de la semana de vacaciones yo les envié sus correos institucionales la invitación para adherirse o sumarse al classroom del colegio ya ahí también yo subí las dos últimas guías subí la guía 16 y la guía 17 así que esa guía está ahí, para que puedan bajarla y lo otro chiquillos ese classroom no es solamente para que usted baje la guía sino que es para que usted pueda hacer la guía por ejemplo y me responda, me pueda mandar una foto del desarrollo que está haciendo profe está bien, profe mire no entiendo este paso, ayúdeme aquí esa es la idea del classroom para que pueda haber una comunicación más fluida cada cierto tiempo yo les voy a hacer una preguntita ahí algún ejercicio para que todos hagan un solo ejercicio y a eso le van a ir poniendo una notita ¿ya? para que de alguna manera tengamos algo ¿no es cierto? en algún momento si nos piden alguna nota podamos tener de qué aferrarnos ¿ya? bien chiquillos aquí están ¿no es cierto? las propiedades ustedes las ven ahí son cinco las explicamos en la clase pasada pero quiero que nos dediquemos a hacer estos ejercicios entonces yo voy a copiar aquí en la pizarra voy a copiar esos ejercicios para que sepamos cómo aplicar esas propiedades en el desarrollo de estos ejercicios Michelle dígame usted me quiere decir algo ¿o no? guía 17 estamos ¿ya? para que los que se desconectaron por ahí estamos en la guía 17 ¿ya? se va a mover ese primer ese primer ejercicio logaritmo de A cuadrado B cuadrado partido por 4 la idea es aplicar estas propiedades y reducir ¿ya? o aún o en este caso a logaritmos más simples o en el caso por ejemplo de esta de estos ejercicios que están acá abajo a un solo logaritmo ¿ya? voy ahora a compartir la pizarra ahí está el ejercicio entonces como yo tengo que simplificar este logaritmo aquí tengo dos dos situaciones dentro del argumento tengo multiplicación entre la A y la B y tengo una división entre A y B y 4 entonces recuerden que voy a escribir aquí en forma cortita después lo voy a borrar ¿no es cierto? si yo tengo el logaritmo de A B eso es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B ¿no es cierto? y si tengo logaritmo perdón si tengo logaritmo de A partido por B entonces eso es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B ¿no es cierto? yo recordando las propiedades que están en la guía si usted tiene la guía a mano ahí puede revisarlo esas son las dos últimas ¿ya? entonces esas dos propiedades son las que yo voy a aplicar acá arriba ¿ya? y después tengo una tercera situación que la vamos a ver después ¿ya? entonces lo primero que voy a hacer es separar la división ¿sí? entonces me va a quedar voy a escribirlo aquí abajo logaritmo de A cuadrado B cuadrado menos el logaritmo de 4 ¿estamos de acuerdo con ese paso? estamos aplicando esta segunda propiedad ¿no es cierto? esa que está allá abajo A cuadrado B cuadrado se dividía con 4 entonces ahora son dos logaritmos que se restan ¿sí? muy simple ahora vamos a separar la multiplicación el A cuadrado por el B cuadrado cuando son multiplicación se separan como suma ¿sí? entonces me va a quedar perdón logaritmo de A cuadrado más logaritmo de B cuadrado menos es logaritmo de 4 ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿alguna consulta chiquillos? voy a abrir aquí no escuché bien no escuché bien ¿alguien me habló? ¿me escucha? sí, sí ¿por qué? primero puso el logaritmo A B y después lo sumó y después lo dividió pero después quedó en resta no aquí abajo aquí abajo lo que estoy haciendo es simplemente recordar la propiedad el ejercicio es lo de arriba el ejercicio es lo de arriba lo de abajo es solamente recordar la propiedad ¿ya? entonces aquí en el primer paso en este paso número 1 aplicamos la propiedad número 2 esta que está acá abajo porque como esto se estaba dividiendo lo separamos en dos logaritmos que se están restando ¿no es cierto? logaritmo de A cuadrado o B cuadrado menos el logaritmo de 4 y luego en el segundo paso aplicamos la primera propiedad que era cuando dos logaritmos o sea cuando dos argumentos se están multiplicando yo los separo en dos logaritmos que se están sumando entonces como estos dos se estaban multiplicando ahora se están sumando en 3 ¿estamos claros? sí gracias ¿alguna otra pregunta chiquillos? ninguno hasta el momento ya ninguno perfecto entonces ahora tenemos una tercera situación que es el exponente ¿no es cierto? A cuadrado B cuadrado ahora la idea siempre en los logaritmos es tratar que el argumento me quede igual semejante para poder reducir porque mientras más se parecen los logaritmos más los puedo reducir entonces por ejemplo este 4 que está ahí logaritmo de 4 yo podría plantearlo voy a borrarlo para no ocupar tanto espacio lo podría plantear como 2 elevado al cuadrado ¿no es cierto? porque 2 elevado al cuadrado es 4 entonces me están quedando 3 logaritmos iguales 3 logaritmos que están elevados al cuadrado ¿sí? entonces recuerde ahora voy a escribir aquí abajo en rojo para que no se confunda esa propiedad cuando yo tengo un logaritmo de x elevado a y eso es igual a y por el logaritmo de x ¿no es cierto? es decir yo paso ese exponente y lo paso al frente multiplicando al logaritmo por lo tanto lo que voy a hacer aquí arriba es pasar los dos al frente me va a quedar 2 logaritmo de a más 2 logaritmo de b menos menos 2 logaritmo de 2 ¿no es cierto? ¿alguna duda con ese paso? mientras voy a borrar aquí para poder seguir ya explicamos esas propiedades solamente eso era para recordar ¿alguna duda con ese paso? no no prefe ninguna ya entonces como usted se da cuenta aquí yo tengo tres logaritmos iguales o que se están multiplicando por el mismo número que es el 2 así que voy a factorizar es decir voy a sacar ese 2 afuera de un paréntesis y voy a dejar todos los logaritmos dentro de un paréntesis que son en lo más simple o la expresión más simple que puedo obtener entonces voy a poner aquí 2 por el logaritmo de A más el logaritmo de B menos el logaritmo de 2 y ahí quedaríamos ¿no es cierto? con el ejercicio ahí termino ¿se entendió? ¿alguna consulta con esa reducción de logaritmos? ¿alguna otra persona que quiera consultar? como al principio hay un 2 y al final del paréntesis también hay un 2 no pasaría nada o sea no se puede no se ¿con este? sí ese y el primero no porque son 2 diferentes porque ese 2 está dentro del argumento el otro 2 era el que estaba aquí afuera ese entonces yo factoricé ese 2 por ese 2 y por ese 2 entonces ese 2 está dentro del argumento por lo tanto yo no lo puedo sacar ¿ya? no se puede hacer nada más con él ¿alguna otra consulta? bien bien vamos a hacer otro ejercicio de la guía yo voy a poner aquí la guía para mí y para no estar cambiando la pizarra vamos a ver otro más de este tipo ese es mi perro que está peleando con la gente y la raíz cuadrada de A partido por B y C elevado al cubo reducir esa expresión es muy parecida a la anterior solamente que aquí tenemos una situación diferente que tenemos una raíz pero recuerden esto también es materia de segundo ¿no es cierto? que yo una raíz la puedo transformar en potencia ¿sí? entonces vamos a hacer el tiro la la división es decir vamos a separar el logaritmo que está como numerador y como denominador aplicando la propiedad que nos dice que esa es una resta de logaritmos entonces vamos a tener que esto es igual a logaritmo de raíz de A menos el logaritmo de B por C al cubo ¿no es cierto? el numerador le restamos el logaritmo del denominador muy bien ahora vamos a separar la multiplicación que ahora está al otro lado del digamos del ejercicio logaritmo de raíz cuadrada de A menos logaritmo ahora miren vamos a hacer aquí este signo negativo lo vamos a dejar afuera porque recuerden que nosotros estamos restando todo ese logaritmo todo eso por lo tanto este signo negativo afecta todo lo que pase dentro de ese logaritmo por lo tanto ese signo negativo lo vamos a dejar afuera y vamos a poner logaritmo de B más más el logaritmo de C al cubo ¿sí? ¿alguna consulta está ahí? ¿no? ¿ninguna? ya entonces ahora lo que podemos hacer es transformar esa raíz en una potencia recuerden que para yo transformar voy a escribir aquí abajo para yo transformar una una raíz en una potencia A o raíz cuadrada de A es lo mismo que decir A elevado a un medio recuerden que el índice de la raíz pasa a ser denominador de ese exponente y el exponente del subradical de la raíz pasa a ser numerador de ese exponente entonces esta A está elevada a 1 y el índice de la raíz es un 2 ¿no es cierto? entonces por eso que yo lo elevo a un medio ¿sí? por lo tanto este logaritmo que está aquí me va a quedar como logaritmo de A elevado a un medio y ahora y ahora vamos a aplicar este signo negativo ¿no es cierto? al interior del paréntesis me va a quedar menos logaritmo de B menos logaritmo de C cubo bien ¿podemos hacer algo más? ya Ignacio no se preocupe la clase está grabada así que después la va a poder ver igual ¿podemos hacer algo más con este ejercicio? los exponentes ¿no? muy bien los exponentes ¿no es cierto? los exponentes tenemos que pasarlos o tenemos que sacarlos del argumento y ponerlos al frente entonces me va a quedar un medio logaritmo de A menos logaritmo de B menos 3 logaritmo de C y ahí ya no podemos reducir nada más porque ya un medio con 3 ya no son factorizables porque tenemos hay un menos 1 tampoco no nos sirve así que ese ejercicio queda hasta ahí no sé si hay alguna duda con respecto a a ese ejercicio Prefe entonces siempre tenemos que sacar los exponentes ¿verdad? aunque sí ya sí el exponente siempre se saca bueno en algún caso se podría mantener si es que el ejercicio lo requiere de esa manera vamos a hacer otro ejercicio donde la lógica es al revés y le vamos a hacer el número 3 ese es un poquito es bastante más largo y ahí nos da un ejercicio que tiene tres exponentes iguales y que se puede factorizar vamos a copiarlo voy a escribirlo aquí logaritmo logaritmo de raíz cuarta de a cubo b cubo y c cubo ¿ya? entonces miren aquí en este ejercicio es importante que nosotros recordemos una propiedad de las potencias que era de una potencia sobre otra potencia es decir cuando yo tengo esta situación si yo tengo a elevado a n y eso elevado a m eso es igual a a elevado a n por m ¿se acuerdan de eso? ¿no es cierto? bueno si no se acuerdan ahora lo recordamos si yo tengo un exponente sobre otro exponente en el fondo esos dos exponentes se multiplican no tengo que estar elevando lo de adentro primero y después del resultado elevarlo a lo de afuera no multiplico los dos exponentes y esa base la elevo a esa multiplicación ¿ya? ¿por qué estoy diciendo esto? porque lo primero que tengo que hacer con este logaritmo es transformar esa raíz en una potencia ¿no es cierto? pero recuerden que la raíz se está abarcando a las tres letras por lo tanto el exponente que yo transforme que va a ser un exponente racional es decir un exponente de fracción va a estar afectando a las tres letras por lo tanto me va a quedar logaritmo de a cubo b cubo c cubo elevado a qué a un cuarto porque todo esto completo está elevado a uno ¿no es cierto? por lo tanto me va a quedar a un cuarto ¿estamos de acuerdo con eso? ¿hay alguna duda con esa parte? Profe si la a la b y la c tuvieran exponentes diferentes ¿pasaría lo mismo? pasaría exactamente lo mismo la diferencia se produciría ahora en el paso que viene ahora pero hasta hasta ahí la diferencia ese paso que hicimos ahí es el mismo ¿por qué? porque aunque las tres letras estuvieran exponentes diferentes en su conjunto debajo de la raíz todas están elevadas a uno en el fondo porque no hay otro exponente que eleve esa relación que tienen esas tres letras por eso que yo lo elevo a un cuarto porque la raíz afecta a las tres en su conjunto entonces ahora es donde yo tengo que aplicar esta propiedad que yo escribí aquí abajo ¿sí? porque si yo tengo exponentes sobre otro exponente este exponente se va a multiplicar por S por S ¿no es cierto? entonces me va a quedar logaritmo de un cuarto por tres tres cuartos ¿no es cierto? por B un cuarto por tres tres cuartos y un cuarto por C perdón un cuarto por tres nuevamente tres cuartos y entonces están todas las todas las letras elevadas ahora al mismo exponente ¿sí? que es tres cuartos no sé si hay alguna duda con ese paso estoy aplicando lo que está aquí abajo estoy aplicando eso ¿sí? por eso que multipliqué tres por un cuarto tres por un cuarto y tres por un cuarto porque son tres letras cada uno con ese exponente así que se aplica a las tres que están al interior ¿ya? entonces ahora aplico la propiedad ¿no es cierto? de separar estas estas multiplicaciones en una suma ¿no es cierto? de en una suma de logaritmos logaritmo de A elevado a tres cuartos más logaritmo de B elevado a tres cuartos más logaritmo de C elevado a tres cuartos porque como se están multiplicando los separo en sumas ¿no es cierto? y ahora hicimos lo que hicimos en el ejercicio anterior que es pasar ese exponente de cada logaritmo al frente lo sacamos del exponente ¿no es cierto? y lo colocamos al frente me va a quedar tres cuartos logaritmo de A más tres cuartos logaritmo de B más tres cuartos logaritmo de C ¿estamos de acuerdo con eso? ¿alguna duda con ese hasta ahí con el ejercicio? nos queda un paso más ¿no es cierto? es como bien obvio ¿alguna consulta hasta ahí? es como para confirmar no más pero el exponente siempre se va a multiplicar con el numerador ¿cierto? en este caso el exponente tres con el un cuarto ah no tú estás multiplicando un entero por una fracción y cuando tú multiplicas tres por un cuarto partes el tres por uno multiplicas tres por uno tres y cuatro por una cuatro ¿sí? estamos multiplicando un entero por una fracción profe no sé si es como muy bueno no hay pregunta tanta pero igual al final queda un logaritmo de C solo ¿por qué se queda solo y lo otro no? que el otro tiene el logaritmo de A más tres partido en cuatro y el logaritmo de C queda solo ah no no es que el logaritmo de C no está solo lo que pasa que a lo mejor la forma de que yo la escribí te puede parecer eso pero en el fondo tengo tres tengo tres términos S tres cuartos logaritmo de A más tres cuartos logaritmo de B más tres cuartos logaritmo de C ah ya ya ahora entiendo sí lo siento me confundí sí no sé si está bien porque puede que la forma de escribir te lleva a pensar que es un logaritmo solo no es el tercer logaritmo que yo le pasé el tres cuartos al frente ¿sí? sí ya lo entendí ya y ahora lo que simplemente tenemos que hacer es factorizar por tres cuartos ¿no es cierto? si tenemos tenemos tres tres logaritmos que tienen el mismo número al frente factorizo por eso entonces me va a quedar tres cuartos multiplicado por logaritmo de A más logaritmo de B y más logaritmo de C y listo y ahí quedó el ejercicio ahí termino bien no sé si hay alguna consulta con respecto a S no ninguna por mi parte ninguna ya los demás alguna pregunta con algún procedimiento algún paso que no entiendan algún resultado que no entiendan por qué se dio de esa manera recuerden que esta es la guía 17 la última ya ya vamos a ir al último ejercicio nos quedan algunos minutos todavía vamos a aprovecharlos y este es muy bonito eso ya los hice entonces quiero ver algo que sea interesante ya vamos a hacer la letra D la vamos a dejar para para la próxima semana vamos a realizar ese vamos a partir la clase con eso y vamos a partir después y vamos a hacer la otra parte digamos con la función logaritmo probablemente ya porque es más largo pero vamos a hacer uno que está ahí que es el ejercicio E que me dice logaritmo de 900 menos logaritmo de 18 menos logaritmo de 9 este ejercicio tiene un razonamiento distinto a los anteriores tiene un razonamiento contrario como inverso yo aquí tengo tres logaritmos lamentablemente ahí se copió tengo tres logaritmos y quiero reducirlo eso a un solo logaritmo ¿ya? entonces si ustedes se dan cuenta todos estos logaritmos son múltiplos de 9 ¿no es cierto? por lo tanto puedo reducirlos matemáticamente si en vez de ahora de separarlos juntos cuando yo tenía restas de logaritmos sus argumentos ¿qué estaban haciendo? es decir si yo tengo logaritmo de 18 menos el logaritmo de 9 esos dos logaritmos ¿qué estaban esos argumentos 18 y 9 ¿qué estaban haciendo? originalmente ¿dividiéndose? dividiéndose muy bien entonces voy a tener logaritmo de 900 menos paréntesis no nos vamos a meter con ese logaritmo todavía con ese signo negativo y entonces tengo logaritmo de 18 dividido en 9 estoy usando la misma propiedad que usamos recién pero al revés recién se estaban dividiendo y yo los separé porque esa era la manera de achicarlos de poner expresiones más simples pero ahora como me doy cuenta que los tres logaritmos son múltiplos de 9 entonces puedo juntarlos porque los argumentos son todos se relacionan y voy a poder expresar eso en un solo logaritmo entonces 18 partido por 9 es 2 ¿no es cierto? entonces me queda logaritmo de 900 menos logaritmo de 2 porque 18 dividido por 9 es 2 y ahora nuevamente tengo una resta ¿no es cierto? entonces si tengo una resta estos dos argumentos se están dividiendo es un logaritmo de 900 dividido por 2 y eso es logaritmo de 405 y listo muy simple aquí estamos usando las propiedades pero de manera inversa de una expresión más grande reducimos a un solo logaritmo que tiene un argumento de ese tipo ¿ya? ahora ¿esto se puede aplicar a cualquiera que sea como múltiplo de un número? exactamente ¿en todo lo mismo? sí se puede aplicar a cualquiera y de hecho la próxima semana vamos a ver otro que es un poquito más complejo más largo y que es más o menos parecido que tiene el mismo razonamiento pero que nos da un número más chiquitito ahora ustedes podrían tal vez yo no lo he hecho yo llegué hasta ahí no más no sé si 450 será algún cuadrado perfecto algún cubo perfecto es decir algún número que multiplicado elevado a algo me dé 450 no lo sé no sé si tendrá alguna raíz exacta no lo he probado creo que no porque si tuviera una raíz exacta ¿no es cierto? usted podría elevar ese número 450 elevado a algo y saca ese exponente afuera y deja el argumento más chiquitito también podría también puede funcionar eso ¿ya? no podría hacerlo antes tal vez por ejemplo poner 9 por 100 900 y logaritmo de 100 es 10 pero al final le quedaría 9 y medio entonces igual no sería muy es mejor que quede con 450 ¿ya? podría haber descompuesto este logaritmo antes ¿no es cierto? antes de hacer la resta con una multiplicación dejarlo como una suma y después eso se saca afuera pero creo que se complicaría más es mejor dejarlo ahí entonces si este número tuviera una raíz cuadrada exacta raíz cúbica cuarta quinta sexta la que sea usted puede poner ese número ¿no es cierto? la base de esa raíz de esa potencia la pone como argumento y pone el exponente arriba y ese exponente lo saca afuera pero creo que 450 no tiene ninguna raíz exacta ¿ya? creo así que quedaría hasta ahí no sé si hay alguna consulta con respecto a eso a este ejercicio en la guía el ejercicio A B C y D se construye desde la lógica que vimos en los primeros ejercicios es decir de una expresión grande nosotros vamos achicando o sea vamos achicando los argumentos pero empiezan a aparecer más logaritmos ¿no es cierto? pero los últimos del ejercicio el E el F y el G tienen la lógica de este último es decir que son expresiones más grandes y que nosotros empezamos a juntar en un solo logaritmo para que más o menos sepan por qué camino ir ¿ya? bien chiquillos no sé si hay alguna otra consulta voy a dejar de compartir aquí ya no profe por ahora no entonces practiquen por favor la guía traten de hacer todos los ejercicios entonces el día lunes cuando podamos revisarlos ustedes ya tengan la respuesta vean si se equivocaron en algo lo corrijan pero es mucho mejor así es decir cuando ustedes hacen la guía o la intentan hacer en un comienzo y digan a ver ¿qué es lo que no pude hacer? ¿qué es lo que realmente no entendí cómo hacer? este paso no lo puedo hacer o en este paso cometí el error y lo hice de una manera equivocada entonces cuando usted ve el desarrollo correcto va corrigiendo entonces es mucho más fácil el aprendizaje de esa manera porque en el fondo lo que aprende en la clase es solamente a corregir el error y no todo es muy diferente tener la guía en blanco y ver la clase que usted intentará hacerlo usted darse cuenta de los pasos que no puede hacer y con la clase los aclara chiquillos se nos acabó el tiempo me despido nos vemos ya el día viernes ¿no es cierto? a las 12 del día ¿ya? con gusto chiquillos entonces cuídense profe chao profe chao chao oye recuerden conectarse a Classroom por favor para que podamos comunicarnos ahí ¿ya? ya chao chao Natalia que estén bien chiquillos chao 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 Gracias.